Bienvenidos a la Universidad La Salle en Zahualcóyotl, una comunidad que te invita a soñar. Nuestra comunidad está llena de energía, pasión y un deseo inquebrantable de aprender. Nuestros profesores son expertos en sus campos y están dedicados a acompañarte en cada paso de tu camino. Con instalaciones de última generación, te ofrecemos las herramientas que necesitas para destacar en cualquier ámbito de la vida. La Salle en Zahualcóyotl es un espacio de conocimiento e inspiración, ideal para investigar, estudiar y crecer. Pero la formación no solo se da en el aula, también valoramos la amistad y la comunidad. Por ello, contamos con una serie de actividades que promueven a una formación integral. Nuestro compromiso es con tu desarrollo. Al final de tu viaje, estarás listo para enfrentar cualquier desafío que se te presente. Aquí encontré mi lugar. Tú también puedes hacerlo. Universidad La Salle en Zahualcóyotl. Una comunidad para ti.